de la semana. Walter, entonces, enriquece mucho escuchar a los protagonistas, mucha serenidad y mucha sinceridad también de parte de Santiago Morandi al hablar al respecto de lo que ocurre en el partido y sobre todo en la forma de atajar el penal. Nos quedamos con la imagen del Rambo de León de muy buena pegada. Falta el dinamismo del Rambo, falta que él esos trazos en esa pierna derecha bien educada que posee lo ponga al servicio del plantel. Aquí lo hizo a la perfección con el cobro del tiro libre, luego aparece Mario Rafael Rodríguez también marcando el tanto número cien en su carrera deportiva que también es vital, que también es muy importante sobre todo para él al momento de ir marcando este tipo de de resultados y este tipo de anotaciones. Darwin Oliva con lo vistoso, con el gesto técnico bien ejecutado de parte del jugador nacido en Honduras, ya parte guatemalteco y demás, aunque ha aceptado ya convocatorias a la selección de de Honduras, es el encargado de marcar el tercer tanto al final de cuentas para este conjunto de municipal y posteriormente viene el cobro del primer lanzamiento desde el punto penal, un encontronazo de parte de Marlon Renato Sequén, termina siendo amonestado, Marlon Renato que no termina el encuentro, la falla de Abner Trigueros, la pelota buscaba la esquina inferior derecha de Santiago Morandi, ahí va la mano recostada también de la guardameta del conjunto de municipal, luego esta de Mario Rodríguez que fue lo más claro de municipal en todo el segundo tiempo, luego la llegada de parte de Hamilton López, el pisotón sobre Bayron Ibarra y al cobro viene Gustavo Betancourt, el juego mental entre los dos, quien aguanta más la presión, si el que cobra o el que intenta atajar ganó el colombiano y fue al final de cuentas el tres tantos contra uno con el cual finaliza prácticamente el compromiso aún del equipo de la vida y el que va a la vida presión Mía y lo que va a la vida de la progencia que se encuentra el